Después de un mes de trabajos de remozamiento, el Centro de Atención para Menores con Discapacidad Hogar Seguro, Alida España, abrió las puertas nuevamente para atender a este sector de la población, reinauguración que fue supervisada por la primera dama de la nación, Patricia Marroquín de Morales. La remodelación implicó la reparación de sanitarios, puertas, jardinería, lavamanos, pintura, entre otros, por un monto de 72 mil quetzales. El lugar ya está listo y agradable para que los padres puedan venir con sus hijos. Las puertas están abiertas, dijo de Morales. La atención que ellos merecen y el profesionalismo que nuestra gente tiene acá, trabajadoras sociales, psicólogas, y pues yo creo que los padres están esperando esta buena noticia y ya pueden venir. Dania Franco, subsecretaria de Prevención Familiar de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, expresó que el centro atiende a menores de 0 a 14 años, con discapacidades físicas, intelectuales, sensoriales y múltiples. Esta semana se abrieron las puertas del centro, puntualizó con satisfacción. Tenemos en este año un megaproyecto, que es el remozamiento y climatización de la piscina para dar hidroterapia. Ya está en el portal de Guatecombras, el 26 de abril se reciben ofertas. Primeramente, hay proveedores que participen para lograr restaurar, remozar la piscina. Esta piscina es de gran ayuda para todos los niños que padecen algún tipo de discapacidad física. Desde que se inauguró el centro, hace muchísimos años, esta piscina no se le había dado el mantenimiento. Se hicieron todas las gestiones, se amplió el presupuesto para este centro, para que se pueda lograr tener esa piscina. Que no solo la utilizan los niños de acá de Lálida, sino que otras fundaciones que tienden a niñas con discapacidad. Según Franco, el centro tiene capacidad para atender a 700 niños, de los cuales en la actualidad asisten a no menos de 540 menores. Para DCA TV Informo, Noe Pérez. ¡Suscríbete al canal!